Y que tal amigos, bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy HabsKings en un nuevo video para mi canal Bueno chicos, hoy ya continuamos con la serie, nos quedamos por el capítulo 3 Y nada, hoy ya nos esperan muchas sorpresas, espero, no sé si capturar un Pokémon nuevo O a ver que desafíos nos tocan, pero bueno, eso ya lo vamos a ver Bueno, muchísimas gracias por el apoyo en el video anterior, muchísimas gracias por comentar Y por todo lo que me ayuda, en serio, muchísimas gracias No olvides darle muchos likes, comentar y nada, compartir que es lo importante, me ayudaría muchísimo y estaría muy muy agradecido Bueno chicos, sin más que decir, vamos a empezar directamente con el capítulo que tenemos muchas cosas que hacer Así que chicos, ahí vamos, The One, empieza, cha, 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 cha Y bueno chicos, ahora sí vamos a continuar con la serie rápidamente porque hoy día tenemos muchas muchas cosas que hacer Vamos a tratar de levelear para llegar rápido al gimnasio, vamos a ver que hay por ahí en esas rutas A ver que podemos hacer Como prometí en el capítulo anterior, iba a subir de nivel a alguno de los Pokémons Que bueno, ustedes ya saben que tengo, tengo a Kranks, a Lexus y a Mundito Bueno, les voy a explicar, este, tengo Al subir de nivel a los muchachos, a Pokémon, a los Pokémons Este, aprendieron nuevos ataques Y bueno, ya han subido sus PS, o sea, sus puntos de habilidades Y ahí ya se va viendo en qué destacan más y en qué destacan menos Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, pilas Ok, con Lexus, este, me di cuenta de que Lexus tiene muy muy buena defensa No defensa especial, defensa Así que te puede aguantar golpes físicos De ataque, es bueno No tan bueno, pero es bueno Y bueno, de velocidad sí me queda debiendo porque yo pensé que tenía más velocidad Por lo que su última evolución es unincada Entonces, pero bueno, igual puede, eh, 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 recuperarse de sus puntos De sus, sí, de sus puntos Entonces, bueno, vamos a ver qué tal se le da Y la vida, la vida también la tiene muy bien Bueno, Mundito Eh, Mundito, Mundito, Mundito no ha aprendido ningún poder Pero como pueden ver, ya está comenzando a destacar en ataque especial Defensa especial y velocidad Que es muy muy bueno, ya que podemos atacar primero y todo eso Y eso es muy muy bueno Ok, este, la Aquí podemos ver Este, que tenemos Bueno, aquí no aprendió nada Pero con estos ataques la verdad es que me bastan bastante O sea, son muy muy buenos los ataques de Mundito Ahora vamos a ver a Beigon Ok, Beigon, este, como pueden ver Eh, defensa y ataque es muy bueno Pero obviamente en defensa especial No puede resistir muchos de esos ataques Bueno, para los que no saben, defensa especial y ataque Defensa normal, la defensa normal Son los ataques físicos Entonces eso sí, o sea, como por ejemplo, golpes O algo con contacto Pero defensa especial como psicorrayo O otras cosas Eso sí le cuesta bastante a Beigon Así que, a Cranks, perdón Así que hay que cuidarlo mucho Pero mucho Ok, ya está casi, ya fui La verdad es que ya me gustaría tener las botas Para movilizarme más rápido Y bueno, ya es A ver, vamos a ver que nos depara Bueno, aquí ya entramos Aquí ya entramos Bueno, esta es Ciudad Verde Ya hablamos con el señor Ayer fuimos Bueno, por acá no sé qué hay Puede que haya otra rutina, no lo sé Ok, aquí está el señor La verdad es que no queda entrar al gimnasio todavía Las puertas Ok, mejor, mejor, mejor Ayer estuve averiguando El gimnasio Y créanme que ya me preocupé bastante ¿Por qué? Porque el líder del gimnasio Tiene su máximo Pokémon a nivel 14 O sea que, what the fuck Yo los tengo a nivel 10 Y bueno, ustedes saben que como es randomizado esto Con un ataque incluso me puede matar Así que fuera de cámara Trataré de levelear lo máximo que se pueda Es complicado levelear Yo pensé que era algo fácil Pero no, no O sea, demora bastante La verdad es que me tomo Como... Bueno, al grabar solo son 20 minutos Editar menos de una hora Y lo que más me cuesta es levelear O sea, levelear me tomo unas 2 O 2 horas 1 hora o 2 horas Y ya estoy ahí, ahí, ahí Pero bueno, nada, no me importa A ver, vamos a ver qué tal Puede que Ratata sea pequeño Pero su mortisco es muy potente ¿Tienes alguno? No, no tengo ningún Ratata Bueno, en mi otro cuarto Si hay o no Mi hermana Ok ¿Piensas ir al Bosque Verde? Ten cuidado Es un auténtico laberinto Ok Aquí Aquí no sé si puede atrapar un Ok, Bosque Verde Esta es ruta Porque si es ruta Ok, ok, ok Aquí tenemos No sé si Tendremos combates Pero nos serviría para Subirlos de nivel a los muchachos Por cierto Voy a cambiar de Pokémon A Mundito Ya que ataca más rápido que Oh, no, no, no Creo que me aguanto con Lexus ¿Saben? Me voy a aguantar con Lexus ¿Ya? Ok Entonces No sé si esto contaría Como ruta nueva Para atrapar un nuevo Pokémon ¿Ustedes qué dicen? A ver aquí qué dicen Pistas de entrenador Si quieres activar los combates Déjalo Ok, yo creo que sí contaría Como una nueva ruta Así que Aquí podríamos tener Nuestro próximo compañero Por entonces Vamos a ver Hay que llegar en forma Al gimnasio El gimnasio Como lo digo El máximo Pokémon Está a nivel 14 Así que bueno Vamos a ver Hasta qué nivel Llegamos en estos capítulos Vamos a tratar de entrenar De pelear Espero que no muera ninguno Sin embargo Primero vamos a buscar El primer Pokémon de ruta A ver qué tal es Ok Se viene Nervioso Pero ahí vamos Ok Como es de costumbre Redoble De tambores Ustedes ya vieron Cómo se ve sin efecto No Ok Ok chicos Se viene Ahora sí Espero nos toque Un buen compañero Y aquí vamos Uff Estoy nervioso Que me puede tocar Pero solamente espero Que me toque Un tipo diferente ¿Me entienden? Ok vamos ahí En 3 2 1 Vamos Oh Y es nada más Sin haber que No Caterpie Bueno Ok Ok Un Caterpie Tenemos No podía Haber venido algo mejor Ok Ok Vamos a ver Vamos a ver Pero como no lo mato Tengo que tirar una pokebola Una porque lo mato Ok Tengo 7 pokebolas Y vamos Caterpie Por favor Atrápate Vamos a ver 1 Uy no No se quiere atrapar No WTF Ok Yo pensé que se había escapado Del combate Ok No me baja casi nada Pero tampoco No creo que le pueda tirar algo Porque puño y yo Creo que lo mate Cabezas y paliza No lo va a matar Lo va a matar Paliza también lo mato Si no se atrapa en esta pokebola Voy a tratar de usar Creo que el menos ataque Es la paliza Aunque suena Suena a que lo va a matar Pero no No paliza Es un poco más floja Que Claro atacan todos los pokémons Pero se dividen el ataque Por la mitad Bueno ojalá Por favor No te mueras Caterpie No te mueras No te mueras No te mueras Bien 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 Si resiste Si resiste El ataque de mundito El ataque de cranks Es el que más le va a oler Bueno No da mucho Creo que si resiste otro Para dejarlo en rojo Ok llega Drenado Es que este también es picho Bueno Le damos una paliza más Le damos una paliza más Le damos una paliza más Y ya este Uff No 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 Ok ok Ya ahí si lo podemos atrapar Uy avalancha eh Ojo ahí Bueno claro A mi no me hace mucho daño Pero la avalancha es muy buena Yo creo que ya ahorita Si se debe capturar Caterpie Entonces bueno Vamos a ver que tal Uno Dos Tres Vamos Bien 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 Ok tenemos un Caterpie La verdad Eh Obviamente Todos saben que Caterpie No es un Pokémon Muy muy top Pero es nuestro compañerito Nos eligió Bueno Eh Llegó a nuestra A nuestro juego Y si Vamos a ponerle un mote al Caterpie Así que vamos a averiguar Rápida Rápidamente Vamos a ver Tarantantantantantana Ok vamos a ver rápidamente Lo que pasa es que no tenía abierto Hoy día si no tengo abierto Los comentarios Así que bueno Vamos a ver que tal Eh Ok vamos Vamos a mi canal y vamos a ver qué tal qué tal ok aquí está tenemos ok ok yo creo que ya tengo el nombre y el nombre el nombre el nombre que se va a llamar este pokémon es nada más nada menos que se va a llamar zafiro chicos se va a llamar zafiro así que zafiro muchísimas gracias por comentar espero verte en los demás capítulos bro así que vamos ahí qué tal vamos a ver vamos a ponerle zafiro igual ya digo que a las personas que no les pongo el mote igual no se preocupen que van a haber más capítulos van a haber más rutas y también a las personas que las reemplace a futuro o sea pokémones igual tampoco es que los voy a dejar siempre en la pc sino que me pueden servir otros tipos de pokémon en ese gimnasio y bueno ahí sería mejor bueno vamos a ver cáter pilo tengo nivel muy muy bajo me gustaría tener rápido el bueno vamos a ver sus poderes ok tiene avalancha y giga de arena o el giga de nada es muy muy bueno la verdad que es muy muy bueno avalancha también pero también hay que saber utilizar hay que saber en qué pokémon se los utilizar bueno vamos a rápidamente a curar a nuestros pokémones y ya vamos de ir directo a luchar ok bueno vamos a ver ya tenemos cuatro miembros de nuestro equipo espero o sea no es por nada pero creo que el líder de gimnasio tiene tres pokémones pues vamos a tratar de llegar con los máximos posibles porque hay que ver cómo lo matamos hay que ver cómo lo matamos igual trataré de no perder ningún pokémon ninguna vida porque si este es el primer gimnasio ahora imagínense el resto o sea va a estar complicadita complicadita ok me encanta esa musiquita ok ok enfermera joy primera que hoy aquí vamos a ir ok vamos a luchar ahorita así con nuestros compañeros de la ruta 2 creo que era si no equivoco y nada y vamos a tratar de luchar a ver qué tal nos va si estuviera jugando pokémon normal este obviamente trataría de capturar y capturar los máximos comunes que se puedan pero como saben las reglas es pokémon por ruta no puede atrapar otro pokémon así que nada ok ya tenemos cuatro pokémones y vamos a tratar de que nos cuenta el compañero viene aquí con unos amigos va en busca de combates pokémon ok 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 la verdad es que si quieren combates no me digas que debe pasar por la hierba y aquí había bastante cuya que hay una porque bola se encontró un poco bueno creo que imagino posible amarillo imagina que debe ser ok el pokémon que nos hubiera tocado es ok si la un creo que ok creo que es más o menos como cáter pin creo que ese mariposa o me equivoco no sé tiene pinta tiene pinta ok vamos a ver como es ok me gustaría tener las botas pero todavía no las tengo a ver vamos a ver por acá imagino que hay alguien entonces por la derecha me hicieran recorrer casi todo el mapa porque yo que vamos rápidamente aquí hay uno este si quiere pelear fijo bueno primero vamos a ok antes de estructura de la pokémon un vídeo ok prefiero el cánter p la verdad la verdad es que si prefiero el cánter p bueno ya tenemos que creo que a dos tipos voladores si dos sí porque cranks es dragón no más o no se sierra bueno obviamente vuela pero ok me quedé cinco que vos con las que atrapar pokémon debería llegar alguna extra ok gracias amigos por la recomendación porque vamos a ver si estamos listos actos bueno menos zafiro porque está un nivel muy bajo pero bueno igual vamos a tratar de hacer lo posible porque chicos primer combate pokémon fuera de silvio y es ok es un niño es un niño creo que bueno no hay que subestinar las que van a sacar lo que quise un fibas ok un fibas creo que podemos lanzarle puño hielo bueno vamos a ver vamos a ver qué tal es más rápido que yo ok aguanta perdí energía vamos puño hielo vamos lexus vamos vamos pero alexis pega 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 bueno bueno no es muy eficaz también que tendré que aprenderme los tipos bueno en cabezazo le sub me subo a la defensa bueno creo que aquí sí podremos sacar un poquito de ventaja porque porque me di cuenta de que este cabezazo lo que hace es subirte a la defensa no atacó en el primer turno subo a la defensa él me va a atacar a mí mi defensa sube y en el próximo ataque yo yo voy a pegar así que podría ser de nuevo ok igual tengo la defensa alta ok vamos a atacar con cabezazo ok bien bien lexu bien 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 así así lexu así lexu gana 78 puntos ok bueno es algo wupper wupper no me acuerdo cuál es wupper un rosadito será no vamos a mantenernos con con lexu no ok 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 wupper es este vamos a seguir con cabezazo lexu bajó la cabeza ok subí la defensa espero que no ubico la veneno no me jodas es muy eficaz ok cabezazo tiene que matarlo lexu tiene que matarlo sí o sí uff no lo creo ok por cierto este lo de creo si el pokemon se me envenena y bueno no no pasó pero si el pokemon se me envenena en sí este como no tengo este antipociones y todo eso entonces ok wtf meditación ok se sube el ataque verdad sí 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 se sube el ataque pero vamos a acabar con él de un golpe vamos ok ya está ya está ganamos el primer combate aunque lexu está un poco sentido está dolido está dolido que le habrá pasado a lexu pero bueno uy espérate que hago ok bueno bueno pero lo importante es que ganamos al primer y tratamos de seguir vamos a cambiar de pokemon vamos ahorita con cranks vamos con cranks y vamos así intercambiando hasta ir avanzando a ver qué nos toca por aquí ok acá hay otro entrenador esto que dice pistas entrenador para evaluar tu pokemon ok 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 acá hay otro entrenador vamos a pelearlo ok vamos a pelearle porque vamos a tratar de subir de nivel y acostumbrarnos más a aprender porque la verdad es que estoy muy ignorante en el sentido de tipos ataques que ataques utilizar y tiene tres pokémones cuidado ok weedle a ver obviamente creo que weedle es muy débil contra los tipos fuegos cosa que me hubiera gustado tener a mundito pero bueno vamos a ver qué tal nos da detección creo que detecta mi ataque verdad bueno se está protegiendo cranks usa mordisco ok se protegió igual vamos a seguir utilizando mordisco lo bueno de mordisco es que retrocede bueno tiene buena defensa no le puedes bajar mucho a cranks como digo cranks es muy débil en los ataques especiales pero en el ataque físico es muy muy bueno ok creo que si ataco mordisco ataco primero verdad uy no what the fuck no se sigue protegiendo se sigue protegiendo ok no 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 puedo atacar espérate igual cuando deje de hacer eso ok ataque bien 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 ok cranks como digo es muy bueno en defensa física así que bueno hay que aprovechar eso eh centric será el próximo ok centric es como una ardillita creo una ardillita verdad vamos a seguir con uy no no casi cambio no vamos a seguir con cranks a ver que tal seguimos ok vamos a ver uy creo que es un cranks shiny verdad bueno shiny para los que no sepan shiny es un pokémon de diferente color que es especial pero es el mismo pokémon o sea pero de diferente color bueno vamos a utilizar mordisco espero retroceda porque uy pata ignia no si lo aguanto si lo aguanto me acordé que al entrenar a cranks me di cuenta de que es muy fuerte contra los tipo fuego o sea aguanta mucho mucho los tipo fuego pero en tipo dragón me destrozan así que hay que tener cuidado con eso bueno vamos a utilizar mordisco les digo que mordisco me gusta el ataque aparte de que es fuerte puede retroceder el enemigo o sea que así que podemos ser muy interesantes iglipoff ok iglipoff creo que es la evolución del jiglipoff o no se vamos a seguir con el iglipoff ok ah no no es la evolución el bebé ok vamos a sustituto me baja la vida pero crea un un clon falso y lo atacan al clon falso y yo puedo atacar en el próximo turno es interesante la verdad bueno vamos a utilizar mordisco esperando que retroceda uff lo matamos muy bien golpe crítico bien 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 crítico me gusta ok ok vamos a ver derroté a casa a bichos doming será posible que no me quede más pokemon habscan 84 ok ok fue muy exagerado en comentar todo eso pero es que bueno hay que hacerlo así hay que hacerlo así para hacerlo dinámico ok vamos a ver espero que aquí me toque otra poción por favor bola humo bola humo me imagino que es una pokebola no sé creo que sí ok bueno vamos a seguir bueno por aquí creo que no hay más entrenadores verdad bueno por ahí hay otro camino que de momento no me gustaría topar ok acá hay otro otro entrenador vamos a poner a la verdad es que están débiles los pokemones tendría que ir a curarlos pero bueno vamos a tratar de de ir como un dito ahora bueno la verdad es que cranks y y lexus han cumplido su papel o sea han me han hecho ganar ya batallas muy importantes bueno ralx ok con ralx vamos a utilizar onda voltio bueno vamos a ver que tal somos más rápido de ley si 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 somos muy rápidos vamos a ver que tal espero hacerle mucho daño por favor ok ok le hacemos mucho daño uy bola sombra no me jodas ok ok ya me acordé ya me acordé este creo que mundito era bueno en defensa especial o sea que la bola sombra la aguantamos pero un ataque físico nos destrozan así que hay que tener mucho cuidado con eso ok uff se está poniendo interesante la serie o sea vamos avanzando vamos avanzando y bueno vamos a ver que tal vamos a hacer como un dito vamos a hacer como un dito no vi que pokemon era soy tonto eh fibas ok a fibas no le hace mucho daño la onda voltio así que no sabría si tirarlo o no con que lo atacamos genante ah con puño y hielo no no la onda voltio creo que si le hace daño no sé vamos a ver vamos a ver vamos bien bien es crítico es muy eficaz bueno mundito impecable muy muy buen pokemon ahora ya tendré que ver como subir a caterpie así que bueno vamos a ver que tal ok vamos a seguir vamos a seguir la verdad es que bueno vamos a ver que tal nos va en cuanto a level bueno ya está el otro camino deber ir a curar la verdad bueno creo que iré a curar y rápidamente volveré por ahí ok ya no hay espero que ya llegamos a la otra ciudad porque ojito cuidado bueno el otro caterpie bien podemos matarlo una vez incluso para subir de nivel buena intimidación creo que la onda voltio lo mata eh vamos matarlo rápido para aprovechar esa experiencia y tratar de subir lo a nivel 11 a mundito ok bien 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 lo matamos de una mundito gana 22 ok ya falta poco para subir a nivel 11 o sea fíjense en como suben de nivel los pokémones uff acá hay otra oh oh a ver vamos a ver que tal por acá ok creo que ahí hay otra ruta ¿saben? ok ahí hay otra ruta no sé si alcanzaremos pero bueno vamos a a curar los pokémones rápido igual hoy día hemos tenido batallas muy interesantes y hemos aprendido de los poderes también hemos subido de bastante nivel a piedra trueno ok piedra trueno tendré que averiguar qué hace y les explico en el próximo video ok bueno chicos yo creo que hasta aquí vamos a dejar el capítulo de hoy espero les haya gustado el video no olviden darle like la verdad me ayuda muchísimo si le dan like y comparten el video cosa que aquí así más gente llega acá y bueno solo eso de decirles no los molesto más en ese sentido y nada espero que es que tengo algo aquí espero que disfruten de la serie hoy día hemos tratado de levelear capturar un nuevo amiguito que bueno vamos a tratar de subirlo de nivel lo más pronto posible y bueno nada vamos a tratar de llegar lo más pronto al gimnasio y a ver qué tal qué tal nos va por ahí así que chicos nada chicos espero les haya gustado el capítulo de hoy como les digo muchas gracias por el apoyo que me están dando y nada eso nos vemos en el próximo capítulo y hasta la próxima adiós chao